El próximo 10 de agosto podrás disfrutar de un evento lleno de magia en los 116 pueblos más bonitos de España. En la noche de la lluvia de estrellas te proponemos venir y escribir tu deseo en cualquiera de nuestros pueblos. Vamos a juntar toda la energía de los que asistáis para hacer que cada una de vuestras peticiones se cumplan bajo las perseinas. Vive la magia del verano en los pueblos más bonitos de España. Vive la magia del verano en los pueblos más bonitos.